Bien amigos, emprendedores tv.pe, tu canal por internet, estamos en nuestra secuencia arroba tecnología y hoy me acompaña Daniel Suárez, él es consultor en marketing digital pero además es blogger y ganó recientemente en la categoría marketing digital de los 20 blogs peruanos con él vamos a tratar el tema de cómo atraer tráfico masivo mediante un concurso web Daniel, bienvenido y felicitaciones por la distinción ¿Qué tal Carolina? Muchas gracias por la invitación Gracias a ti porque esta es una secuencia para nosotros, una de las más esperadas siempre y sin duda los concursos son una excelente estrategia y están dando según me indican muy buenos resultados Sí, así es, ahora en los medios digitales, en internet, en las redes sociales se está aprovechando mucho esto del tema de que uno puede hacer viral una información, un contenido entonces de alguna forma una de las mejores estrategias para conseguir bastantes visitantes o tráfico en un sitio web es hacer un concurso a través de internet la idea es que nosotros de alguna forma definamos un objetivo inicial para que de alguna forma podamos atraer de repente visitantes, conseguir más suscriptores o de repente hasta conseguir ventas de alguna forma nosotros tenemos que plantearnos algún objetivo para este concurso que estamos planteando esa es más o menos la idea Así es, efectivamente, entonces se define qué, el objetivo, qué más Bueno, en general hay unos pasos que yo recomiendo que es básicamente primero definir el objetivo porque tenemos que saber hacia dónde vamos Hacia dónde vamos, efectivamente Hacia dónde vamos Si nuestro objetivo es atraer más visitantes Si nuestro objetivo es atraer netamente más visitantes tenemos que saber para qué son esos visitantes de repente nosotros inicialmente conseguimos, no sé, 100.000 visitantes pero si esos visitantes no hacen nada en nuestro sitio web no se quedan mucho tiempo no se quedan mucho tiempo, simplemente entran y salen no estamos consiguiendo el objetivo Entonces, por ejemplo, yo sí pondría un objetivo de conseguir de repente 50.000 visitantes pero que de esos 50.000 se suscriban, por ejemplo, a mi boletín Claro O que de esos que se suscriban a mi boletín me generen 100 ventas Entonces, digamos que eso es principal Claro, eso es un objetivo mucho más marcado, mucho más definido con metas específicas Con metas específicas Entonces, una vez que he planteado eso, recién yo ya me pongo a planificar el concurso Entonces, lo segundo sería definir, digamos, cuál es la mecánica o cuál va a ser la forma de trabajo del concurso Entonces, yo puedo definir que la mecánica es, digamos, que se registren en un formulario de ahí que se registren en el formulario tienen que hacer unas recomendaciones o tienen que seguir ciertos pasos y después culminar esos pasos dan por finalizar su participación y digamos que por cada una de estas secuencias de pasos que logren hacer en el proceso se ganan un cierto puntaje y ese puntaje va a ser una calificación por un determinado ranking El que esté primero puesto en el ranking gana el concurso Es por una forma de decirlo Entonces, de ahí tengo que, obviamente, empezar a hacer la evaluación de este concurso en el tiempo Para ello tengo que definir también unas bases un determinado, digamos, perfil del concurso para que este, digamos, sea válido Las bases son súper importantes Se ha dado casos donde, digamos, por no establecer bien unas bases puedes tener hasta dos ganadores del concurso o del premio mayor O puede pasar de que tengas personas que ganen el premio, digamos, de una forma no bajo las, digamos, las leyes o lo que se está estableciendo Puede ser que hagan trampa en el concurso Y si tú no tienes bien definidas tus bases de qué cosa es una trampa y qué cosa sí lo es Entonces puede ganar una persona que de repente no merece ganar el concurso Entonces es súper importante definir eso Ahora, la parte más interesante es cómo lo trabajas a través de las redes sociales o a través de internet La ventaja de internet es que uno puede participar en el concurso y automáticamente si yo lo publico en mi red social todo el mundo se entera de que estoy participando en ese concurso Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo que atraer tráfico de alguna forma tengo que incentivar o anunciar que estoy dando un concurso Entonces yo puedo comunicar, mandar un correo electrónico a un grupo de personas y les digo que el concurso ya está activo Entonces ellos ingresan, participan Pero si yo no tengo un efecto viral en las redes sociales, queda ahí Solo participan las 100 personas que le envié Pero en las redes sociales, ¿qué pasa? Yo participo, si mi concurso me permite de alguna forma publicar lo que estoy haciendo en internet en mi cuenta de Facebook, por ejemplo automáticamente todo mi grupo de amigos se entera que estoy participando Basta que uno o dos personas se enteren, participen y se forma un efecto bola de nieve Y además, no solamente mis amigos, los amigos de mis amigos Exacto, ese es justamente el efecto bola de nieve De los amigos de mis amigos y siempre hay un porcentaje que la gente se va enterando Yo he visto concursos de que en 3-4 días han llegado a 100.000 personas que han participado rápidamente Entonces ese es el efecto que se puede dar en las redes sociales Y con la tecnología se puede hacer mucho más Tú puedes medir cuánto efecto está teniendo tu concurso en todo momento Si están habiendo ese efecto viral, si se están recomendando, si están participando, si están visitando tu sitio web Si se están haciendo las ventas, puedes medir todo Esa es una ventaja de hacerlo por internet Interesantísimo realmente, perfecto Y luego, para el tema de la viralidad, ¿qué recomendaciones concretamente das? Para el tema de la viralidad, yo recomiendo que el concurso te permita De alguna forma la aplicación que tú desarrolles Porque puedes hacerlo tan simple como que es una foto en el Facebook Y tú dices, para participar tienes que darle me gusta Poner un comentario y darle clic a un link Así de simple puede ser Pero la recomendación es que sea a través de las redes sociales Para que sea viral Y que la aplicación o el desarrollo que tú hagas para hacer el concurso Te permita generar esta viralización O sea, si yo voy a participar en un concurso Que automáticamente la aplicación postee en automático en mi Facebook O de alguna forma me permita yo postear en mi Facebook Que he participado Y de esta forma hacerlo conocido Ahora, yo también puedo recomendarlo en las redes sociales No solo participar, sino que yo mismo te puedo recomendar a ti Que he participado en el concurso Eso sería uno de los razones fundamentales Tienes toda la razón Y también se debe pedir, dices, que el visitante le haga clic a los botones like Sí, es una sugerencia válida O sea, el concurso mismo lo puede hacer Pero si tú le pides al visitante de alguna forma no sutil Que le dé like, que le dé compartir Que es diferente, a veces se confunden los botones Like simplemente decir me gusta Pero compartir es decir que esta publicación aparezca en mi muro Y se vuelve parte de una publicación que yo he hecho a mano Es mejor entonces el compartir Es mucho mejor el compartir Porque todo el mundo se entera de lo que estoy haciendo Es mucho más, se muestra mucho mejor en las redes sociales El like puede pasar de largo Y nadie lo nota Es simplemente un indicador Pero compartir es lo que hace finalmente que se vuelva viral Ahora, otra recomendación Te doy una más para que sea mucho más viral Es el premio Muchas veces uno descuida el premio Pone, vamos a regalar el saldo de las ventas que yo tengo del año pasado Eso no llama la atención Tiene que ser un premio muy, muy llamativo Tiene que ser, además el primer premio Si vamos a hacer varios premios El primer premio tiene que ser mucho más diferenciado Del segundo, tercer, cuarto, quinto puesto Para que toda la gente se mate por el premio Y de alguna forma esto te genere mucho más competencia entre los usuarios Y puedes llegar a un número mucho más grande de participantes Entonces el premio tiene que ser muy llamativo El otro consejo es que el premio de alguna forma tenga que ver con lo que hace tu empresa O sea, por ejemplo, si yo soy una empresa de tecnología Pues no voy a regalar una canasta de cosméticos Tiene que ser algo relacionado Si soy de tecnología, regalo una tablet, un Smart TV, algo de eso Para que haya una relación entre el premio y lo que yo vendo en la compañía Efectivamente, yo creo que sí Y has visto efectos interesantes, muy buenos Podrías dar algún caso sin dar el nombre de repente a la empresa Pero no sé, si quieres lo puedes dar, no hay problema Sí, justo acabo de terminar un concurso Que hicimos para la compañía que yo también trabajo Que es Yambal Internacional Hicimos un concurso a través de las redes sociales Que, digamos, teníamos un premio Que la idea era que lo pudieran conseguir a través de una participación en el concurso Que se trabajaba mediante recomendaciones justamente O sea, pero no eran recomendaciones en las redes sociales Sino que tendrían que recomendar un sitio web en especial Es un sitio web que estamos promocionando ¿Cuál es? YoSoyUnique.com Era básicamente un sitio web que te vendía todo el tema de la oportunidad De entrar Yambal o Unique, que se conoce acá en Perú O sea, te vendía todo el tema de la oportunidad Para ser marca, básicamente O sea, ahí no había un objetivo de venta Sino que se había conocido el sitio web Entonces lo que nosotros queríamos es que la gente entre este sitio web Entonces, ¿qué hicimos? Es un concurso que ganaba que en más visitas le generaba el sitio web Entonces la pregunta era, ¿cómo contamos esas visitas? Simplemente lo que hacíamos era un procedimiento Donde tú entrabas al concurso Y a través de un formulario tú podías recomendar esta página A través de correo electrónico o a través de las redes sociales Entonces le envías un mensaje a través de las redes sociales con este link Obviamente había un mensaje de por medio Y todo un tema ahí de promoción del site O a través de tu correo electrónico Entonces la gente empezó a, bueno Agotó sus contactos en Facebook Agotó sus contactos por correo electrónico A través del concurso Y se generó un muy buen resultado Yo te diría que alrededor de 600.000 recomendaciones Se hicieron a través del concurso Obviamente no todos acabaron con visitas Pero se lograron hacer 600.000 recomendaciones a través del concurso Lo cual está muy bien, ¿no? Es un número súper grande O sea, concursos parecidos Han logrado este No han llegado ese número de recomendaciones o participaciones Muy bien Realmente es súper interesante lo que nos has contado, Daniel Espero tenerte en otro momento Aquí en nuestra secuencia Serás bienvenido para dar justamente Este tipo de consejos para lograr visitas, efectos Y finalmente lo que vamos a lograr son ventas ¿No es cierto? Así es, ese debería ser el objetivo final Así es, perfecto Y teniendo claro los objetivos, la cuantificación Y todo va a ir perfecto Muy bien, Daniel Daniel Suárez, consultor de Marketing Digital Estuvo hoy con nosotros Dándonos consejos, recomendaciones Cómo atraer el tráfico masivo mediante un concurso web Gracias Hasta el próximo entonces Gracias a ti, me encanta Una pausa, volvemos Gracias a todos